Bueno, buenas tardes, buenas tardes Alejandro. Estamos en el Club Argentino del Oeste, es el centro de entrenamiento de la Selección Argentina de Taekwondo. Estamos junto al cuerpo técnico, trabajando con miras al Campeonato Mundial de Alemania del año 2019. Estamos en la etapa de preparación y después está a punto con todos los integrantes de tanto de los convocados para la Selección, con miras al campus que se realiza este año en Chajarí, donde se eligen los titulares de la Selección, ya pensando, trabajar ya los últimos detalles con miras al Mundial, donde nuestro objetivo principal es posicionar a la Argentina como país en el Mundial, tratando de buscar, de dar lo mejor a los equipos. Contamos con un equipo profesional y dedicado en el cuerpo técnico. Así que nada, esperamos lo mejor nuevamente para nuestro país y para nuestra Selección, ya que cada vez es más difícil competir en Europa. Esas son las pretensiones que tenemos en este momento para con la Selección Argentina. Mi nombre es Martín Gadea, soy integrante de la Selección Argentina de Taekwondo, junto con los entrenadores nacionales, el maestro Luis Gadea y el maestro Sergio Esponda. Hoy estamos en un entrenamiento más de nuestra Selección, como todos los sábados, durante agosto vamos a entrenar, con miras al próximo Campeonato del Mundo de Alemania 2019. Estamos en una etapa de preparación. Todavía seguimos con competidores convocados, tanto de proyección como los futuros titulares, que se van a definir luego del campus de entrenamiento de Chajarí en el mes de octubre. La verdad que estamos con los mejores competidores del país. Es muy agradable ser parte de este cuerpo técnico, de este proceso. Es una tarea muy importante que nos toca. Y la verdad que la hacemos con mucho entusiasmo, con mucho profesionalismo. Estamos estudiando tanto los rivales con los cuales nos vamos a enfrentar. Mi área específica es el área de combate. Y bueno, para ello cuento con mi compañero en esta área, que es el maestro Raúl Rossi, con lo cual venimos trabajando para dar lo mejor de nosotros y sacar el máximo de potencial de cada uno de nuestros competidores, tanto de juveniles como en adultos. Quiero agradecer a todos los instructores y a los maestros que nos acompañan junto con sus competidores, ya que ellos son una parte muy importante en este proceso, ya que son los que trabajan durante la semana. Y bueno, nosotros tratamos de hacer un trabajo específico para equipo, para lograr posicionar a nuestro país dentro de los mejores del mundo. Y bueno, eso se logra a través del trabajo y la constancia como lo viene realizando este cuerpo técnico. Así que lo que van a ver hoy es un poco del trabajo que vienen llevando a cabo estos competidores en el área de combate deportivo. Hola, soy Raúl Rossi. Bueno, soy integrante de este cuerpo técnico. Trabajo junto a Martín Gadea en el área específica de combate. Y puntualmente lo que a mí me atañe es más el trabajo con los juveniles. Realmente estamos muy contentos con el trabajo de los chicos. Están teniendo un crecimiento exponencial desde que fueron convocados. Y bueno, estamos trabajando con miras al campus de Chajaríquez, donde va a quedar terminantemente definido el equipo que va a representar a la Argentina en el Mundial de Alemania. Los chicos están creciendo de una manera... Nosotros estamos muy contentos con su trabajo. Aparte ellos compartiendo la clase junto con los adultos, con los referentes, con todos los adultos que hay dentro de esta gran selección. Muchos de ellos campeones mundiales. Son referentes no solo de estos juveniles, sino del taekwondo nacional. Pero en el caso puntual de los juveniles que tenemos, es un aporte muy grande para ellos porque están realmente creciendo al compartir la clase con estos referentes que les estoy diciendo. Y están teniendo un trabajo genial. Han crecido muchísimo en estos meses y por la proyección que estamos haciendo, sabemos que estos chicos van a explotar en este Mundial. Así que estamos felices con su trabajo. Estamos apuntalándolo para, una vez que quede definido este equipo, tratar de obtener de ellos lo mejor. Y realmente sabemos que contamos con lo mejor del país. Así que, bueno, nuestro trabajo, felices y apostando todo a ellos. Bueno, queremos, en primer lugar, agradecer a Taekwondo Argentino por la posibilidad que nos da de fundir nuestro trabajo. Agradecerle a nuestro sponsor oficial, que es la marca Gran Mar, que es el sponsor de la selección. Agradecerle a todo el cuerpo técnico por el gran trabajo que vienen desarrollando. Y, como siempre, soy muy optimista. Vamos por los mejores resultados con esta selección Alemania en el año 2019.